¡Suscríbete! por la cultura que hemos heredado y seguimos celebrando y por la cultura que tenemos el compromiso y la responsabilidad de seguir alimentando y transmitiendo a nuestros hijos. Felicito a Arequipa, felicito a su gobernadora por darle a la cultura un lugar central y deseo que sean muchos años más de celebración desde la cultura. ¡Que viva toda la cultura arequipeña y toda la cultura del Perú! ¡Gracias! A continuación, nuestra gobernadora regional, la doctora Yamina Osorio, le dará la entrega especial de un presente a nuestro ministro de Cultura, el señor Salvador del Solar Labarte. ¡Un aplauso por favor! Un hermoso cuadro expresando lo que es nuestra cultura arequipeña. Presente que está siendo entrega nuestra gobernadora regional, Yamina Osorio Delgado, a nuestro ministro de Cultura, don Salvador del Solar. Desde la cultura, con la cultura, estamos aquí reunidas, reunidos. ¡Fuertes aplausos! 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 que sigue el noveno pasacalle regional 2017, el mejor pasacalle regional del mundo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!